...y naturalmente la Lady Kruner, Estela Rabal. Pon en mis ojos un poco de arena, para que pueda desahogar mi pena. Nada, no importa yo, nadie acompaña mi soledad. ¡Piedad de mi pena! ¡Arenero quiero llorar! ¡Arenero quiero llorar! Pero en realidad, no es como decía Bubi Lavecki, eso no era todo. Al contrario, había una inquietud, fíjese en esta gente, porque ya a la sazón... ...estaban noviando Ricardo Romero con Estelita Rabal. Entonces junto con Bonsanti, ustedes lo están viendo, con Pichón y con Carlitos... ...ya empezaban a formar la imagen, ya comenzaban a hacer esta maravilla... ...ya mundialmente conocida hoy, que son los cinco latinos. Solo tú, y solamente tú... ...puedes dar luz a mi sobredad. Sé que la felicidad, tu amor me traerá... ...y es esta mi canción y mi verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo tú y solamente tú Puedes estar a mi soledad Te da felicidad Tu amor me traerá Y es esta mi canción Y mi verdad Solo tú Mi cielo azul dará Solo tú Mi mundo cambiará Pues la fe que da tu amor será La mágica ilusión Que por siempre te dará Tan solo tú Que por siempre te dará 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 Una selección de algunos de los temas Que hemos grabado recientemente Y esperamos sea del agrado de todos ustedes Vamos a comenzar con este que dice Orar Es estar junto a ti Con ferviente pasión Oración Orar Es poder con perdón Una dulce ilusión El milagro de amor Es vivir un engueño Cuál sentida Oración Oración Señor Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre viene a ti Mi corazón Nació De un sueño De un sueño sin igual Destino de mi amor Un bocina Fuiste Feliz resplandor Un sueño De un sueño Descariéndome Porque En tu sueño De un sueño Y solamente Por siempre Y en tu sueño De un sueño Por siempre Porque Por siempre Por siempre Lo siento Y en tu sueño Al amor Que yo Nació De un sueño Yo Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Mi corazón nació, tú eres para mí, y siempre fiel a ti, mi corazón nació. Como si fuera ayer, poder tener contigo, te ruego mi querer. Por así los días, contigo pasarán, así el cariño mismo, mucha más nos darán. Es el recuerdo de nuestro gran amor, es el delirio que no puedo olvidar. De que tú quisieras, de que tú quisieras, de a Dios apretar, así muy juntos siempre, hasta la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad. ¡Gracias! Patria de México, Olimpia de París, la Plaza de Toros de Valencia en España, 30.000 personas aplaudiendo este conjunto extraordinario. Así comenzaron, señores, los éxitos de un conjunto sensacional en el extranjero. De un conjunto que nos honramos hoy en presentarles a ustedes en la plenitud de su triunfo categórico definitivo y que hoy homenajeamos en su décimo aniversario, los cinco latinos. Mi querer por ti no tiene fin y mi seré que soy feliz por ti. Porque ahora ya mi vida es un himno al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio mi vida, mi ilusión Y por siempre, por siempre, tuyo es mi corazón feliz Y por siempre, por siempre, tuyo es mi corazón feliz Y estoy feliz por ti Porque ahora ya mi vida es un himno al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio mi vida, mi ilusión Y por siempre, por siempre, tuyo es mi corazón feliz Doy así las gracias al Señor Que le dio mi vida, mi ilusión Y por siempre, por siempre, tuyo es mi corazón feliz Y por siempre, tuyo es mi corazón feliz Cuando mi corazón orgullo, la visión Duérme con sus ojos y cantillos de amor Y todos los momentos de mi vida Y cuando fui feliz con mis amigos En el norte que nací Cuentan las melodías que recuerdo de mi niñez Y de repente